¿Qué es la saga de Dulceneros? Y su padre, Jerónimo Quintana, naturales de Gatón de Campos, Valladolid, Gelasio tocó con sus tíos Antonino y Victoriano, también dulceneros, entre 1918 y 1922. Cobraban el baile con un burro para recoger el trigo. Cada mozo pagaba dos celemines de trigo y siete reales por el baile de todo el año. Tocó con un dulcenero de Villalobos, pueblo de Zamora, apodado Ñañarra, y le enseñó música Ramón Coggiola, que era un italiano que había venido con una compañía de cómicos, que recaló en Zamora huyendo de la Primera Guerra Mundial. Tocó en los años 40 para la Cátedra de Excepción Femenina, la Caja, porque él sobre todo tocaba clarinete, requinto, etc. Y falleció el 29 de mayo de 2010 con 107 años y 262 días. Luego hablaremos más al respecto. Gelasio Quintana, procesión de San Isidro, que era del repertorio de su padre y de su abuelo, de su padre Jerónimo Quintana y su abuelo León Quintana. Esta música, en 7x8, venía de la zona de Gatón de Campos, zona donde también hay muchos danzantes. Vuelve a ser un 7x8. Procesión de San Isidro, sí. Me he acordado ahora, según lo estaba diciendo, de lo que me comentaba Gelasio, porque yo toqué con él. De hecho, la caseta que tengo grabada en Tecno Saga, de la música La Dulcena en Zamora, pues grabé con dos cajas, Gelasio Quintana y Anico, Victoriano Santiago, el hijo del tío Chiflero. Y que los mozos en el pueblo, cuando hacían la procesión de San Isidro, se las arreglaban para que cuando tiraran el cohete, ¡pum!, cayera justo en un corte de la caja y el bombo. O sea que estaban... Ahí trataban los mozos de hacer coincidir el cohete. Cosas por el estilo, los estábamos contando aquí en Villanueva del Campo, pero que sin duda se darían en más sitios. Cosas por el estilo, los estábamos contando aquí en Villanueva del Campo. Cosas por el estilo, los estábamos contando aquí en Villanueva del Campo. Cosas por el estilo, los estábamos contando aquí en Villanueva del Campo. ¡Gracias!